Una gran nación Que se derrumbó Causa culpable Pecado y sumisión ¿Cómo controlar Esta indignación Buscando enemigos Hay en la solución Puedo concentrar En una canción Misteria y protesta Fuego a discreción Hoy se esquema de listo Se acerca con dos tablas La gente le suplica Que se quede entre las aguas Buscando el equilibrio Aplícanle y mordaza Me obligan a callarme Muero de hambre Y me dan caza Si quieres dinamitar El dulce sueño juvenil Con el futuro se puede jugar Pan con pan agua y a dormir Izquierdas que me hacen reír Derechas que no tienen corazón Si es la banca ¿Quién manda aquí? ¿Qué lado escojo yo? Al final Al final Siempre hay dolor Así que marchaos Estalla el calor Comienza el calor Comienza el terror Principio del caos Siempre hay dolor Así que marchaos Estalla el calor Comienza el terror Comienza el terror Principio del caos